Hola, buenos días, buenas tardes. A continuación les voy a presentar los resultados del análisis de viabilidad económica y financiera de la producción de carbón vegetal mediante hornos tradicionales. Como introducción tenemos que la producción de carbón vegetal en un nivel local en las comunidades latinoamericanas constituye una forma de estrategia de vida que genera beneficios económicos, sociales y ambientales. En esta actividad podemos identificar dos principales grupos de productores. Los primeros son los productores de subsistencia y productores comerciales. Los productores de subsistencia son aquellos que llevan a cabo la actividad principalmente con la intención de obtener beneficios económicos inmediatos para poder solventar sus necesidades básicas. Estos productores se suelen caracterizar por hacer prácticas de producción tradicionales y a pequeña escala. Además de esto, estos productores no suelen tener un control sobre sus costos de producción, a diferencia de los productores comerciales quienes ya se han establecido y ven la producción de carbón vegetal como un negocio. La importancia de los productores de subsistencia recae que en muchos países la producción de carbón vegetal es solventada principalmente por este tipo de productores, por lo que es necesario realizar un análisis económico para entender e identificar características y áreas de mejora en la actividad que puedan contribuir con la viabilidad a largo plazo de esta actividad. Es por ello que esta investigación se propuso como objetivo realizar un análisis económico de la producción de carbón vegetal utilizando hornos tradicionales mediante la estimación de costos de producción a través de un estudio de casos que permita plantear estrategias encaminadas a maximizar la rentabilidad y la eficiencia operativa de esta actividad. La metodología consistió en, bueno, las fuentes de información fueron productores de carbón vegetal ubicados en el estado de San Luis Potosí, en un ejido forestal denominado San Francisco. La técnica de colecta de datos fue a través de paneles de productores que fueron elegidos a través de un, de manera aleatoria. La colecta de datos fue en junio del 2023. Algunas características que se recabaron fueron las características de la unidad de producción, características del proceso de producción y ingresos y costos. El análisis de información fue la evaluación de la económica y financiera a través de la estimación de costos de operación generales y económicos, utilizando la metodología propuesta por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y adaptada para México por Zagarnaga en 2018. Algunos de los resultados fueron las características de la unidad de producción, que consistía en que era un sistema de producción integrado que iba desde la obtención de materia prima, la madera, hasta, hasta la, la comercialización de producto a pie de monte. El nivel tecnológico que los productores manejan es, es un, un nivel tecnológico tradicional a través de hornos de tierra. La mano de obra fue contratada y en, y la mayoría familiar. La venta es, eh, el producto embolsado en bolsas de cinco kilogramos a pie de monte, donde el acopiador, eh, acude para, para realizar la comercialización. Eh, se tomó en cuenta un costo de siete pesos por kilogramos producido. El ciclo de producción fue anual, alrededor de veintidós toneladas a lo largo del año. En el cuadro uno podemos ver los ingresos y costos de producción de la URP. En los ingresos se tomaron, eh, desde la perspectiva de flujo de efectivo y análisis financiero, se tomaron en cuenta los obtenidos por costos de, de, de comercialización del carbón vegetal. Eh, en el análisis económico se, se tomaron en cuenta, alguno, eh, se tomó en cuenta la venta de carbón vegetal y a su vez la, la madera utilizada de autoconsumo por parte de los productores. De acuerdo con la metodología, en los costos de operación se toman en cuenta todos aquellos costos desembolsados por el productor. En este concepto, se, se, se contemplaron costos por trámites, por actividades de producción, entre otras. En los costos generales, eh, se contemplan algunos costos por pago de seguros, eh, depreciaciones. En este sentido, por la naturaleza de la producción, que es tradicional, eh, solamente se, se tomaron en cuenta algunos costos de, de depreciación por la maquinaria y herramientas que utilizan. En los costos económicos se tomaron en cuenta los costos de oportunidad de, del capital invertido, actividades gerenciales y mano de obra no remunerada. En los costos de económicos es importante mencionar que aquí no se tomó en cuenta o no se sumó el costo de oportunidad de la tierra debido a que los productores comentaron que, eh, no, que por la naturaleza de, de, de los, de las áreas de producción no tenían otra actividad que pudieran implementar. Como podemos ver en la utilidad neta, en, eh, desde la perspectiva del análisis de flujo de efectivo y el análisis financiero, la, eh, el proceso, la actividad es viable. Sin embargo, en el análisis económico, en el análisis económico, perdón, eh, podemos ver que es negativo y por lo tanto en un largo plazo, eh, esta actividad pues no, no es viable. En el cuadro número dos vemos el ingreso y neto y rentabilidad y también podemos observar la relación beneficio-costo que con base al análisis, desde la perspectiva de un análisis de flujo de efectivo y financiero, podemos ver que la relación beneficio-costo es positiva y mayor a uno. Lo que podemos inferir es que, eh, que, supera, que, que, en este, en estos dos análisis se superan alrededor de un veinticinco por ciento la producción, eh, sin, los costos de producción, perdón, sin embargo, desde un análisis económico podemos ver que el coeficiente es menor a uno y es negativo, por lo que podemos inferir que, eh, los costos superan los beneficios en por lo menos un veinte por ciento. Y, como conclusiones, tenemos que la producción de carbón vegetal mediante hornos tradicionales es viable financieramente, puesto que los ingresos percibidos por los productores cubren sus costos operativos y generan utilidades en el corto y mediano plazo. Sin embargo, en el análisis económico existe una relación beneficio-costo negativa, lo que sugiere que la producción no es suficiente, no es eficiente, ya que los costos de oportunidad de los factores de la producción no están siendo solventados. Es por ello que las estrategias que se desean plantear deben de ir encaminadas a maximizar la rentabilidad y la eficiencia operativa. Esto podría incluir, eh, algunos, la modernización de los métodos de producción, la optimización de los costos y la, y la exploración de alternativas para mejorar la eficiencia económica y asegurar la sustentabilidad a lo largo de, a largo plazo. Algo importante que se debe mencionar es que en el análisis económico no se están considerando algunos beneficios como los beneficios ecosistémicos que, eh, que se presentan o que realizan los productores al realizar el manejo forestal. Y por mi parte sería todo. Gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!